Música Amén. 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 Muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que más les ha interesado? ¿Qué es lo que más les ha interesado de toda la...? Por ejemplo. Las golosinas. ¿Y a alguien más le ha interesado otra cosa que no sea las golosinas, que todavía no se las han comido? Los canales. ¿Eh? A ver, dímelo. Los canales que tienen. ¿Qué son variados? ¿Te parece bien toda la variedad que hay de canales? ¿Cuál es el que más te ha parecido interesante, por ejemplo? Eurosport y Odisea. ¿Te gusta mucho el deporte? Bueno, pues nada. Espero que les haya gustado la visita y muchas gracias.